¿Cuál es el viernes que hoy jugaron de otra forma? Bueno, la verdad que significa un título más, ¿no? Obviamente que hay que darle la importancia que tiene. Yo creo que es un título importante para cada uno. Creo que nadie lo había ganado nunca. Es una competición que tiene tradición. Se dejó de jugar mucho tiempo. Y, bueno, por suerte la tenemos en nuestro palpare. Así que hay que disfrutarlo como se merece, porque creo que venir a Brasil, jugar con un equipo raro, obviamente no el mejor ambiente. Y venir y ganar, eso demuestra personalidad y mucho empuje del equipo, ¿no? ¿Lo vivís de una manera un poco más especial por ser con un equipo de Brasil? Sí, obviamente siempre tiene un significado diferente, pero yo no creo que ese sea el punto, ¿no? Me parece que el punto es que tenemos otro título más, cerramos una temporada completa, ganamos todos los títulos posibles que se podían ganar en el 2015, más en el 2014 la Supercopa. Y, bueno, ya las próximas semanas empezamos otro torneo. Así que esto es así, ¿no? Hay que disfrutarlo, pasarla bien. Creo que eso es importante, cada título disfrutarlo. Y, bueno, ya ponernos a pensar en lo que viene todo el año. Chapo, ¿qué cambió en poco más de 24 horas para el partido de hoy? Bueno, creo que defendimos mejor. Supimos mejor de la manera que ellos juegan. Lo habíamos visto en video, lo habíamos visto en resúmenes de otros partidos, pero lo vivimos en carne propia, ¿no? Y realmente ganaron de la manera que ellos juegan, ¿no? Corriendo, tirando triples, jugando abiertos. Y, bueno, hoy hicimos unos ajustes tácticos junto con el entrenador, que Pablo tuvo la idea, obviamente, de hacer unos cambios tácticos, que vinieron muy bien. Y creo que por eso el partido se termina rompiendo en algún momento. El resumen de todo el partido es que siempre estuvimos por delante, ¿no? En algún momento ellos han hecho un empuje. Y se han puesto cerca, pero igualmente el resumen del partido es que jugamos bien y nos merecíamos ganar. Sí, sí, creo que no jugué un gran partido, nada por el estilo, pero creo que ayudé. Creo que estuve en un partido mucho mejor que el del viernes, en defensa, en ataque. Bueno, eso obviamente para el equipo suma. Más ahora que somos tan pocos jugadores en este momento que si te pones a pensar somos solo 10 y estamos jugando con un chico de 16 y otro de 21 años, ¿no? Así que eso también es gran mérito. Lo demás, expulsan a Rodríguez en el primer cuarto, con el segundo. Así que tiene un mérito muy importante. ¿Qué le queda pendiente a tu carrera? ¿Qué le queda pendiente a tu carrera? Nos queda pendiente de seguir jugando hasta que me retire y tratar de generar todo lo que pueda ganar. Eso es así. Yo creo que el Deportista siempre lo motiva en estas situaciones, siempre quiere conseguir títulos y me parece que todo jugador tiene que tener la ambición de seguir ganando. Y me parece que estar en un equipo como el Real Madrid es algo muy factible y es por lo menos la chance de jugar finales. Yo eso es lo que estaba extrañando años anteriores, ¿no? La chance de jugar finales. Y este año jugué 6, ¿no? Lamentablemente perdí una con la camiseta argentina que obviamente es la que más duele, por supuesto. Pero bueno, también la final es que es jugarla y este año creo que he jugado muchas finales. El hecho de que Bauru le haya peleado a Real Madrid ¿le daba también un valor a esta Copa Intercontinental? No, por supuesto. Yo creo que el Bauru fue un equipo que vino a pelear, vino a ganar este trofeo. Realmente tuvo una competición altísima. Realmente nos costó muchísimo. Salvo los dos triples que mete Jules al final y creo que mete uno Trey Hopkins yo creo que ahí se rompe el partido pero el partido venía palo a palo así que Bauru creo que... Bauru ha hecho un partidazo y ha hecho un torneo bárbaro. Y la medalla te faltaba en el 96. Sí, la de 96 la perdí. Así que claro, por eso vos te das cuenta que los torneos hay que jugarlos siempre con ganas de ganarlo porque uno no sabe nunca cuando puede tener la oportunidad de ganar otra, ¿no? y imagínate, pasaron 20 años desde que... casi 20 años desde que jugué una final Intercontinental y por suerte tuve la posibilidad de jugar otra vez y bueno, por suerte tengo el título que a nivel club creo que es el que me faltaba, me parece. Así que estoy muy contento. ¿Cómo te sentís apreciado por la afición, por el club? Porque fue en Masconia, todavía está siendo ídolo. Y acá me da la impresión de que el Banco de Surgencias también da mucho la gente en la presentación de los equipos también te aclamó. Bueno, yo creo que la gente en el Real Madrid el año pasado por ahí me dio el cariño me dio toda la confianza después de de mostrar en un par de finales que podía jugar bien, ¿no? Por ahí había un poco de de dudas por la edad y obviamente no por la calidad sino más que nada por la edad y llegar tarde en mi carrera en Madrid pero bueno yo creo que me han dado un cariño increíble porque se han dado cuenta que yo juego de una manera que obviamente es característico mío es dejarlo todo dentro de la cancha bien o mal a veces puedo pecar de ansiedad a veces puedo pecar de ir demasiado para adelante pero yo creo que eso a la larga a un equipo le viene muy bien porque hay a veces que hace falta eso también y yo creo que complemento muy bien lo que es el Real Madrid con la calidad y el talento que tiene en lo basquetbolístico